hola gente cómo les va acá en un nuevo vídeo de tecnología y en este caso vamos a probar la versión de firmware 640 vamos a ver qué tal anda en streaming youtube youtube merece un vídeo aparte youtube 4k 60 frames por segundo hdr el potencial máximo que soporta nuestro android tv tc lp8 m y similares vamos a ver qué tal se desempeña te interesa acompáñame perfecto como puedes ver hdr yo ya tengo mis conclusiones pero nada mejor que verlo vamos a mirar los ajustes estamos en 4k pero mejor mirarlo desde aquí de estadística fijate mira la resolución y la tasa de refresco actual y la resolución máxima estamos al máximo al máximo y logrando hdr fijate vos los resultados están bastante bastante bien inclusive con una conectividad internet que no es la mejor la que estamos viendo en el 640 fíjate hago adelantamientos a propósitos para ver los drop perdidos se ha manejado muy bien ahí me ha detectado rápido el hdr no hay inconvenientes en este aspecto como podés ver costa rica 4k 60 frames por segundo están dando bastante bastante bien hay ahora habido algunos drop perdidos pero es de esta con este acomodamiento entre comillas que hacemos cada vez que yo adelante y retrocedo pero no vas a tener tironeos no vas a tener dificultades vamos a la parte más crítica de este vídeo tiene varios meses en el canal saben que esta parte que viene acá del traveling es donde mayor dificultad tenemos hemos tenido mejores rendimientos más fluido costa rica 4k en la versión en versiones anteriores si hemos tenido mejores rendimientos pero fíjate que no hay compromiso no hay tironeos la fluidez es excelente están dando todo muy pero muy bien el rendimiento anda muy bien y eso que aquí todavía no no hay tocado buffer no he tocado ninguna resolución especial para poder agilizar el sistema operativo porque aquí no lo tengo todavía optimizado la versión 640 la estoy analizando pulida así para aquel usuario que no le gusta tocar setting decirte que youtube 4k 60 frames por segundo pasa la prueba hemos ya te vuelvo a decir hemos tenido mejores firmware con mejor rendimiento inclusive que este de todas formas no vas a tener dificultades lo importante primero el hdr se reconoce rápidamente segundo aquí el buffer estaba funcionando bien en internet que tiene de 60 megas que vos estuviste viendo en vídeos anteriores que yo estoy logrando con esta versión de 640 en esta versión 640 anda perfecto no hay ningún inconveniente costa rica 4k en nuestro vídeo paradigma que nos brinda qué tal funciona ningún inconveniente acá tenemos otro en 4k 60 frames por segundo miremos lo a esta hdr 10 automáticamente me lo ha detectado gemini men fíjate vamos a adelantar un poquito vamos a buscar alguna escena de acción a estos acomodamientos hdr enseguida lo ha detectado 4k 60 frames por segundo hdr 10 calidad de imagen excelente sin tocar ningún tipo de setting todavía casi tengo que decirte que estamos en el mismo nivel que las anteriores no hay mejoras no puedo decirte que hay mejoras respecto a las 638 si es bueno que te pases a las 640 en el caso que quieras tener la compatibilidad y la estabilidad suficiente con la las actualizaciones que siempre tienen las aplicaciones es importante que tengas siempre actualizado tu sistema operativo de todas formas eso es bajo tu propia responsabilidad porque ahí bueno eso lo vas a decidir vos en base a qué tipo de usuario seas y en base a tu responsabilidad de cómo manejas esto de los firmware siempre trata de seguir paso a paso los vídeos que yo te doy las indicaciones bajo tu propia responsabilidad como siempre digo bueno fíjate en costa rica 4k perfecto gemini men 60 frames por segundo perfecto una calidad de imagen brillante realmente anda muy pero muy bien todo lo que sea el color como te decía ayer anda realmente genial poco poco no hay tironeos y el tema de los drops perdidos son por estos acomodamientos que estamos haciendo para atrasar retroceder pero en general todo están dando muy pero muy bien así que un punto positivo aquí es que estos vídeos 4k 60 frames por segundo a través de youtube perfecto nada que decir conclusiones entonces el hdr funciona muy bien el color está muy bien logrado la fluidez anda bien tirando muy bien realmente no puedo decir que tengamos tironeos para nada estamos realmente con una muy buena conectividad estamos con un muy buen rendimiento tanto en fluidez tanto en hdr como en color realmente la aplicación funciona muy pero muy bien pulgar para arriba para todos aquellos que estaban esperando a ver qué tal es mi opinión es que realmente esto funciona bien y es uno de los aspectos más importantes dentro del tv poder aprovechar el máximo youtube 4k 60 frames por segundo gente como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención cualquier comentario es bienvenido al sector correspondiente les dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau chau